Buenas noticias para el Barça, a continuación vamos a hablar del giro inesperado que ha dado el futuro tanto de Dembélé como de Ferran Torres y además hablaremos también del castigo que le puede caer a Koundé por su pelotazo a Jordi Alba. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a hablar del giro inesperado que ha dado el futuro de Ousmane Dembélé. La primera parte de la temporada ha terminado para el FC Barcelona y ahora tienen su atención plenamente en el mercado de fichajes. Los de Xavi Hernández culminaron diciembre con un empate en el Sánchez Pizjuán que dejó un sabor amargo. Sin embargo, el presente y futuro de los blaugranas parece endulzarse y la razón sería por una parte Ousmane Dembélé. Según Sebastián Denis de Futmercato, el jugador francés habría comunicado a sus agentes que no quiere abandonar el Barcelona y que desea renovar su contrato. El extremo ha tomado la decisión de prolongar su estadía en Barcelona y sus representantes estarían negociando con el club en un nuevo acuerdo. En base a la información difundida, los managers del Mosquito querían explorar otros destinos diferentes a la ciudad condal, pero el atacante se mostró firme con su decisión de permanecer en Barcelona. Por otra parte, también ha señalado que el galo tenía ya dos propuestas sobre la mesa, una del Newcastle del Fondo Saudí y otra de los bávaros del Bayern de Mónich. Es necesario resaltar que el vínculo con el delantero culmina en junio del 2022 y que el club ya le había ofrecido un nuevo convenio por el cual aún no había dado respuesta. Ahora, esta nueva noticia da a entender que el nacido en Vernon podría quedarse por dos temporadas más sin comprometer su futuro a largo plazo. Esto daría libertad a Xavi de reconstruir el Barça con él como pieza fundamental. El Egarén se ha repetido en varias ocasiones que desea la continuidad de Dembélé y por el momento todo parece estar yendo en buena dirección. Además, las últimas participaciones del Internacional con Francia han sido positivas, por lo que los de Joan Laporta respiran profundo si Dembélé decide quedarse otros años más. El plan de la institución sigue siendo fichar en enero. Ahora, con una posible ampliación de contrato de Ousmane, el club podría trabajar en una distribución salarial diferente para que el impacto económico no sea tan fuerte esta temporada. Aparte, la salida de Filipe Coutinho y Samuel Umtiti abrirían aún más la puerta de entrada a nuevas incorporaciones. Todo parece inclinarse a favor del de Tarrasa en la próxima parte de la campaña. Por tanto, según Futmercato, Dembélé quiere quedarse en Barcelona buena noticia para el Barça, al igual que el posible fichaje de Ferran Torres que se acerca al Barcelona. Ver a Ferran Torres con la camiseta del Barcelona ha pasado de ser una quimera a una posible realidad. El club azulgrana indicó el diario As ya habría llegado a un principio de acuerdo con el Manchester City, si bien otros medios aseguran que está cerca de cerrarse. El anuncio de la incorporación de Ferran Torres por el conjunto azulgrana podría producirse incluso antes de que abra el mercado el 1 de enero, pero no será hasta esa fecha cuando pueda firmar su contrato. La fuente citada aseguró que el acuerdo entre los dos clubes será de 55 millones de euros más otros 10 en variables. Cabe recordar que el Barcelona quería pagar 45 y el City cobrar 75. Marc añadió que ambos clubes se han dado el plazo del día de Navidad para llegar al acuerdo definitivo, pues la intención es que el 1 de enero el atacante sea culé. Ferran Torres tendrá de esta forma sabia su primer fichaje para el mercado invernal. Premiaba al técnico al club azulgrana a incorporar futbolistas, pues tiene que tirar de la cantera para el once inicial. Ferran ocupará una de las bandas. Suele jugar en la derecha donde también se encuentra Dembélé. Eso sí, el internacional español también puede ocupar la posición de falso 9, como ha hecho en la selección española y en el Manchester City. Sí, cabe recordar que Ferran Torres y el Barcelona ya llegaron a un acuerdo hace varias semanas. El extremo le comunicó a Guardiola su intención de irse y este no se lo ha impedido. Y es que aquí podéis ver precisamente como el diario Sport lo dice Ferran Torres a punto de fichar. Estaremos muy pendientes desde el canal. Vamos a hablar ahora de Jules Koundé y la tarjeta roja que vi ayer que le puede salir muy cara por el pelotazo a Jordi Alba. A Jules Koundé se le cruzaron los cables en el cara a cara de Liga que enfrentó al Sevilla y al Barcelona en el Ramón Sánchez Pijuán. Un cruce de cables, por cierto, que le supuso la roja directa. En el minuto 64 de partido, Jordi Alba chocó con el francés en la banda y el jugador del cuadro andaluz perdió los papeles. Le dio un tremendo balonazo en toda la cara a futbolista azulgrana. Inmediatamente y sin discusión alguna, Carlos del Cerro Grande le mostró la roja directa a Koundé que se marchó expulsado y dejó a su equipo con 10 jugadores durante la última media hora. No es Koundé un jugador violento ni de malas maneras sobre el terreno de juego. De hecho, esta expulsión supuso la tercera de su carrera, la segunda de forma directa y la primera que sufre en la liga. Ahora, el central francés se enfrenta a una sanción que va desde los dos a los cuatro partidos y es que el Cerro Grande explicó en su acta lo siguiente. En el minuto 63, el jugador, Jules Koundé, fue expulsado por el siguiente motivo. Por lanzar el balón de manera violenta a la cara de un adversario, impactándole en su rostro. No estando el balón en juego, el jugador del FC Barcelona, que recibió el impacto del balón, no necesitó asistencia y pudo continuar el partido. Y ya para acabar, vamos a hablar del futuro de Filipe Coutinho. Uno de los grandes candidatos a abandonar el Barcelona el próximo mes de enero. Es el brasileño. El media punta tiene contrato hasta 2023, pero en el club ya trabajan para buscarle un nuevo equipo. Aunque llegó al Camp Nou como toda una estrella procedente de Liverpool, lo cierto es que Coutinho no ha cuajado en el conjunto azulgrana como se esperaba. Este curso, sin ir más lejos, solo ha sido titular en cinco partidos y apenas ha notado un par de tantos en los 793 minutos que ha jugado. Según recoge Daily Mail, el propio Barça ha sido el encargado de ofrecer al internacional brasilero, al Tottenham y al Newcastle tras una reunión entre la gente del jugador y el club en la que han alcanzado un acuerdo por su salida. Coutinho apenas cuenta para Xavi Hernández, por lo que lo mejor, tanto para el club como para la carrera del propio jugador, es seguir con su aventura como futbolista profesional lejos de territorio culé. Por tanto, esta es la última hora del Barça, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!